Música Hola 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 a todos bienvenidos a un nuevo video aquí en John Cyberjuega Esto es un nuevo juego también, recién salió del horno Se han comprado, se llama The Darkness Tomb o The Darkness 2 o La Oscuridad 2 El The Darkness 1 nunca lo jugué, de hecho ni siquiera sabía que existía este juego hasta que salió The Darkness 2 Pero bueno vamos a ver, sale a continuar ahí porque en elante puse una nueva partida para ver si simplemente funcionaba No va a hacer nada de historia, nada de nada, así que vamos a ver nueva partida Todo el rato de campaña si no hay problema Selecciona dificultad Matón, cuenta con cuento Mafioso, quiero una pelea justa Nada de más caña Acaba con mi sufrimiento Nada de mafioso, no quiero que no sea a lo que me enfrento así que Ajusta el brillo hasta que apenas pueda ver al oscuro que hay en la parte inferior de la pantalla ¿Será ese monito que está ahí? Oh, ahí ni se ve, ahí apenas se ve Ya, continuar ¿Ver anteriormente de tarde? Sí, porque no tengo idea de la historia Bueno, ya sabéis cómo empieza esto Al principio no había una mierda, literalmente Nada salvo tinieblas Y la oscuridad estaba encantada Y cuando a Dios se le ocurrió decir ¡Hágase la luz! Las cosas se torcieron Empezó con poca cosa Un planeta por aquí Un sol por allá Y sin comerlo ni beberlo aparecieron los humanos Las vacas Y más cosas andando por ahí Ni que decir tiene que a la oscuridad le sentó fatal Me imagino Entonces empezó a sembrar el terror por todo el mundo Ocupando distintos avatares humanos Todos ellos creían tenerla controlada Pero no se puede controlar a la oscuridad Es ella quien te controla Lo que nos lleva a un tal Jackie estacado Ya sabes, sorprenda Si sin familia, esperanza ni futuro Acabó mal como no podía ser de otra manera Partiendo cabezas para la familia Franqueti Jackie llevó una vida bastante sombría Hasta que cumplió los 21 Luego se infreció aún más Cabría pensar que heredar superpoderes Sería una gran ventaja para alguien como Jackie Por aquello de dedicarse a liquidar gente Y todo eso Y sería cierto de no ser por el demonio Que habitaba en su interior El caso es que la oscuridad no solo dio poder a Jackie Lo convirtió en un dios Pero solo cuando la luz no brillase Un buen día La mafia se volvió contra Jackie Y puso precio a su cabeza Toda la mafia neoyorquina contra Jackie Y la oscuridad Pero por negro que fuese el porvenir de Jackie Tenía una luz en su vida Se llamaba Jenny Lo de esos dos venía de lejos ¿De con? Todo el mundo decía que estaban hechos el uno para el otro Y precisamente eso es lo más trágico de todo Porque la mafia seguía detrás de Jackie Y pensaron que el modo más rápido de llegar a él Sería quitarle su única razón de vivir Uh, mala idea Matar a Jenny fue la mayor estupidez que pudo haber cometido la mafia Porque sin ella Jackie no solo carecía de razón para seguir viviendo Tampoco tenía nada que perder En cuanto a la oscuridad Jackie la ha contenido durante años Pero no importa lo mucho que se esfuerce Nadie puede contener a la noche Si no puede controlar esa cosa que lleva dentro Pronto no quedará nada de él Se verá reducido a un cascarón vacío Y la oscuridad estará encantada Interesante Mi padre me dijo algo poco antes de morir Dijo Jackie no puedes huir del destino Pero al menos debes intentarlo Por aquel entonces no supe a qué se refería Había algo dentro de mí Algo espantoso Es como Snape así de rigolo Y cuando lo hizo Me obligó a mirar como le volaba en la cabeza A la persona que me importaba más que la vida O sea como te sientes amigo Snape Después me otorgó poder para la venganza Para hacer el tipo de cosas que solo se ve en las peores pesadillas Con cada muerte se volvía más fuerte Y difícil de controlar Hasta que hallé el modo de contenerla Pero desde entonces Me atormenta para que la libere O sea Se hace llamar Nicole La oscuridad O sea Jamie, Jenny o una cosa así Vamos a un bar nocturno algo así Un club nocturno Jackie me alegro de verte Igualmente amigo Y la familia ¿Cuál dices? Hey Jackie Mira que melones tiene la morena Uh a ver a ver ¿Puedo mover la pantalla? What? Ahí sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no La otra derecha Es su izquierda Tarado Hey Jackie Mira esto Han puesto una foto de tu viejo Era un buen hombre tu padre Muy buen ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Ese? Te han preparado la mesa de siempre Bueno Por lo que veo soy alguien bastante importante Me voy a ir Solo a ver los saludos Y ahora que me dijeran jefe Qué cojonuda Bien, voy a ver la espera de la gemela Eso no es malo Que guste el nombre de saludos Bueno no importa Señor Galvani Me alegro de verlo en la ciudad Hola Galvani Hola Galvani Perdón Señor Le traeré nosotros Eh Vini ¿Cómo va eso? Uuuu Uuuu Nice Uuuu Esto se ve excelente Aquí tienes jefe Oh las dos para mi Muchas gracias pequeño Vini Hello Hombre Jackie ¿Te acuerdas de nosotros? Claro que no ¿Eh? ¿Te acuerdas? Fijo que sí Lo siento nenas Ojalá pudiera ¿Qué? Jejeje Wtf Casi Me caigo De la silla Ay Bueno eso no fue como Spiderman Donde yo usaba mi sentido arasnido y me la salvaba Bueno cuando el juego se ponía interesante Se puso más interesante Así que esto no está tan mal Pobre mujer ¡Muy bien amigo! ¡Oh! ¡Mi pierna! ¿Dónde están? No, no quiero ir a la sombra. Tampoco quiero ir al túnel, quiero ir a luz al final del túnel. ¡Mierda! ¡Mierda! Headshot. 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 ¿Pero por qué no hacemos el otro? Porque me está llegando. ¡Que coño son estos tíos! ¡Estás muerto! Saca de aquí... ¡Tracca de aquí! ¡Se has muerto de aquí! ¡Tracca de aquí! Ojo juz! ¡Sacame de aquí! ¡Hombre! ¡Oh, oh, oh! ¡Pobre rico! Espera un momento. Me falta el aire. Joder, para un poco, Jackie. Hace semanas que no voy al gimnasio. Yo no lo maten, hombre. Agarra el arma, agarra el arma. Y... Vinny, ¿dónde está? Está vivo. Desde aquí se ve la cocina. Quizá podamos llegar. Tú agarra las dos pipas que yo te llevo a cuesta. Muchas gracias, porque como puedes ver, mis pies tienen una pequeña herida. ¿Cómo apunto acá? Bueno, será disparar a todo lo que se mueva. ¡Facura! ¡Aquí asistamos! ¡Oh! Bien. Cuarto sobreviviremos. Eso no es buena idea, Vinny. Vini, disparale, déjame dispararle yo hacia algo. Tiene un mechero, Vini. Vini, deja de jugar con la puerta. Eso no es bueno. O me he. Vini, si sobrevivimos a esto, te voy a despedir. Bueno, será, usaré tu poder. Señor Sombra, Oscuridad. Esto se acabó, hijo de puta. Ah, bueno. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa que está ahí? Pero ayúdame a salir, por lo menos, si tiene algo para mí. Liberar la oscuridad. Por fin, combina. Ni siquiera yo lo sé, amigo. Oh, esto se pone interesante. Más aún. Como te invita la cabeza. No. 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 Ah, voy volando con esta cosilla, doy mi pierna, se recupero, pero no me recupero el zapato ni el pantalón. Uuuu, interesantemente hermoso esto. ¿Vinny? Si, también vi al que cojeaba. Pero no sé quién puede ser. ¿Por dónde se ha ido esa mierda? Se fueron por el callejón. Nuestros chicos están delante, puedes reunirte con ellos en la calle. Yo voy ahora, tengo que recuperar el aliento. ¡Dales para el pelo, Jackie! Muy bien, Vinny, pero no se muera porque lo tengo que despedir. Los muchachos están fuera en la calle, jefe. Ve por el callejón y reúnete con ellos. Bueno, bueno. Backspace. Ahí está, recupero con tu hombre en el exterior del restaurante. Lo que es que tiene la capacidad, bien. ¡Dispara! ¡Dispara! Qué objeto brilla es esto. ¡Jojojo! Buenísimo. Comparamiento. Como que recojo su alma, no sé. Bien Qué hermoso este juego Me encantó ya la primera parte Uh, genial No, no desapareció No, Nicole Espera ¿Por qué le sigo diciendo Nicole? Pulsa cubre mi mente para agarrar el cuadro eléctrico Destruir Destruir Ah, tengo que mantenerlo apretado O repetir, ah no, voy a apretar varias veces Sí, ha pasado algo No sé Hola Uh, esto hace interesante Se acabó lo que esperaba ¿Ejecutar? Eeeexcelente 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 A ver, voy a bajar el enemigo para el turismo ¿Cómo van a agarrar el objeto? Ahí ya Eeeexcelente ¿Qué anda? ¿Una pistola? Boom, headshot Eeeexcelente Eeeexcelente ¿Qué anda? ¿Una pistola? Boom, headshot ¡Eso es! Tengo un escudo. Que duro, rombo. Le di. Le agarramos otro escudo de puerta. ¡Qué shot! ¿Qué pasó? Está flotando todo. ¿The fuck? ¿Qué es? Es como una oscuridad, ¿o no? Bueno, no digo nada. Tengo estacado. ¡Está aquí! Ya no eres tan duro, ¿verdad? Eh... no. Ah, pero que... Que hombre más cochino. O cosa más cochino. ¿Tú sabrás? Has sido tú quien me ha invocado. ¿O es que ya no te acuerdas? ¡Venga! ¡Vamos a jugar! Muy bien, amigo mono. Micro UCI. Excelente. Echame una mano con la puerta. No, prefiero una nomás. Eh... bueno que me va a dar. Reliquias. No te acerques. Mejora los poderes de la oscuridad. Excelente. Es la esencia oscura que consigue matando enemigos. Ya que puede desbloquear poderes que lo hacen aún más fuerte. Ahora adquiere el talento comer corazones. Bueno, si es comer corazones. Estoy pulsado ahí acerca del cadáver de un enemigo para recuperar un poco de salud y ganar la esencia. Excelente. No, pero no quería ese. ¿Pero lo adquirí o no? Creo que sí. Se llama esencia. Ajá. Ah. Vamos a darme la UCI. A ver si puedo salir de aquella caja. Pobre monito. Por lo menos abrió la puerta. Hizo algo bonito. Es un maldito enano. ¿Cuál comido corazones? Ahí si. Es un maldito en suyo. Iquida ese monstruo. No pues no puedo sacar esa puerta. Enseñame. ¡No! 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 Es una masacre, como a mi me gustan. Estoy el gordo. Que se yo. Lo estamos masacrando de una forma increíble. ¿What? ¿Me puedo ir para acá todavía o qué? A mi me ha dejado la luz. ¿Ahora puedo bajar? No. ¿No? Muy bien, estoy el gordo. Y este es Franky Rossi. Todo nombre muy italiano. Se me ha fijado. Pero no queda otra que bajar por acá. Así que... Ah, bien pensé que me explotaron. ¿What? No me puedo tomar nada. ¿Oscureció todo? Bueno, ya. Lo vamos a dejar hasta acá. Porque creo que... Espero que esto me haya guardado la partida. Porque esto es como otro nivel. Ya, todos se lo dejamos hasta acá. Buen juego. Me gustó el inicio. Mucha acción y... Y pasión. Así que lo dejamos hasta acá. Que estén bien. Chao, chao.